En este pleno extraordinario de constitución de la nueva corporación municipal para el periodo 2019-2023. A continuación, y como saben ustedes, se constituye la mesa de edad, de eso estamos aquí el concejal de mayor, electo de mayor edad y el concejal electo de menor edad. Esto tiene un protocolo, un guión concreto, para ello nos acompaña el secretario, que será quien se dirija a ustedes en la información que hay que comunicar en este pleno y dando los pasos que marca el protocolo para la toma de posesión correspondiente de todos los corporativos. A continuación, por tanto, damos la palabra al secretario general de la Corporación, don Luis Gómez Merlo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como ha indicado el presidente con la mesa de edad, conforme al artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 5 barra 85, y las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, es decir, el 15 de julio. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los concejales de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el de la corporación. De este modo, la mesa de edad la componen por mayor edad el concejal electo don Juan Fernández Gutiérrez y, de menor edad, don Francisco Javier Brís Peñalver. Bien, a continuación, la mesa de edad otorga la palabra al señor secretario también para que proceda a dar lectura del acta de proclamación de concejales formalizada, como es natural, por la Junta Electoral de Zona de Linares, con fecha del 30 de mayo de 2019 y en la que se contiene lo siguiente. Señor secretario, tiene la palabra. Exactamente. Tras el acta de proclamación de concejales electos, la Junta Electoral el día 30 de mayo proclamó los siguientes concejales electos y número de votos. Por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, 6.854 votos y concejales don Daniel Campo López, doña Isabel Bausán Sosa, don Francisco Javier Perales Fernández, doña Francisca María Díaz Porras, don Pedro Serrano Hermoso, doña Eva Antonia Sáez Fernández, don Francisco Javier Palacio Fernández, doña María José Camacho Santiago. Por el Partido Popular, 4.924 votos. Don Ángel Isaac García, doña Ángel Isaac García, don Daniel Moreno Rodríguez, don José Luis Roldán Sánchez, don Enrique Mendoza Casas, doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 4.885 votos, don Raúl Caroacino Menéndez, don Rafael Funes Arjona, doña Noelia Justicia Jiménez, don Pedro Andés Cintero Naranjo, doña María Teresa López Castrillo. Ciudadanos Independientes de Linares Unidos, Cilu Linares, 3.179 votos, don Francisco Javier Brís Peñalver, don Javier Hernández Tubio, doña Miriam Martínez Arellano. Linares I, 2.505 votos, don Juan Fernández Cutiérrez, doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Izquierda Unida, 1.813 votos, don Carmelo Grajera Martínez, doña Seila Carmona Silva. Igualmente, por este secretario, se indica que se ha puesto en conocimiento a los concejales y concejalas electas lo preceptuado en el artículo 75.5 de la Ley de Base de Régimen Local, por el que todos los miembros de la corporación formularán y han formulado declaración sobre las causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier causa que le proporcione ingresos económicos y formularán asimismo la declaración de sus bienes patrimoniales. Ambas declaraciones se han efectuado con los modelos aprobados por este Pleno y se llevarán y se han llevado a cabo antes de su toma de posesión. Igualmente, indica este secretario que se dispone a los justificantes de los saldos de diversas cuentas municipales existentes en la entidad bancaria preparadas por la Tesorería Municipal y Alta de Arqueo Extraordinaria al día de esta Constitución. Y, asimismo, según el artículo 99 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se dispone del inventario municipal que se encuentra a disposición de los nuevos concejales por un plazo de cinco días tras la sub-toma de posesión para consultarlo en la dependencia de patrimonio. El secretario también indica que se ha producido a la totalidad de los veinticinco concejales que han presentado con carácter previo a la celebración de este acto sus credenciales, constituido, por tanto, en el acta de proclamación que ha sido anteriormente leído. Bien. A continuación, se procede a prestar personalmente el juramento o promesa que cada uno de los concejales electos y electas deben cumplir fielmente dichas obligaciones que dicho cargo como concejal y concejala con lealtad al rey para guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El señor presidente... Doña Isabel Bausán Sosa. Yo, Isabel María Bausán, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro. don Francisco Javier Brice Peñalber. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Juan Fernández Gutiérrez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. doña María José Camacho Santiago. juro prometo yo María José Camacho Santiago juro y prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Daniel Campos López. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental como norma fundamental del Estado. Doña Seila Carmona Silva. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Raúl Caro Acino Menéndez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pedro Andrés Cintero Naranjo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Francisca María Diez Porra. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Rafael Funes Arjona Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Carmelo Grajera Martínez. Prometo por imperativo legal y por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Javier Hernández Tubio. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ángela Isaac García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Noelia Justicia Jiménez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Teresa López Castrillo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad del rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Miriam Martínez Arellano. Gracias. 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 Don Enrique Mendoza Casas. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Don Daniel Moreno Rodríguez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco. Javier Palacio Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco. Javier Perales Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Luis Roldán Sánchez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de concejal del Estado. Doña Eva Antonia Sáez Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y don Pedro Serrano Hermoso. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad a la red y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Bien, después de personalmente un periplo por esta corporación que van a ser cumplidos este periodo 32 años hablo desde el aspecto o desde el plano personal 20 de ellos de alcalde es para mí es para mí como presidente de mesa de edad de esta Constitución corporativa declararla legalmente constituida. Esta es la nueva corporación resultante. Les damos un aplauso a todos ellos si la a continuación vamos a pasar a la elección del alcalde para lo que doy de nuevo la palabra a nuestro secretario don Luis Gómez Merlo. Vale, gracias. Bueno, pues de conformidad con el artículo 196 de la ley orgánica 5 barra 85 del régimen electoral general se señala lo siguiente puede ser candidatos a la elección de alcalde todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos tiene mayoría absoluta de los votos de los concejales será proclamado alcalde. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio y en caso de empate se resolverá por sorteo. Los candidatos a la mesa si quieres proclámalo que son los siguientes los candidatos a esta alcaldía son por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía don Daniel Campos López por el Partido Popular doña Ángeles Isaac García por Ciudadanos Partido La Ciudadanía don Raúl Caro Acino Menéndez por Ciudadanos Independientes de Linares Unidos Silu Linares don Francisco Javier Peñalver por Izquierda Unida don Carmelo Grajera y por Linares primero don Juan Fernández Gutiérrez Corresponde hacerles a los mencionados y a la mencionada una pregunta y es si acceden y quieren ser candidatos tienen que dar su beneplácito a esta alcaldía ¿sí? 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 Sí, usted sí exactamente todo el mundo sí entiendo ¿verdad? como tiene que ser ahora ya lo que resulte pero de momento como tiene que ser pasa nada bien a continuación comienza la votación que el señor secretario nos dirá cómo se hace bien todos los concejales electos disponen en la documentación un sobre y una papeleta en blanco para que escriban ustedes el candidato de los que han sido proclamados se va a llamar para que ser depositado en la urna de conformidad con el artículo 102 del ROF dado que se va a elegir al alcalde como cargo segunda elección tras las elecciones municipales y se va a proceder a llamamiento igual por orden alfabético que se ha efectuado anteriormente doña Isabel Bausán Sosa si queréis me bajo yo me bajo yo don Francisco Javier Bris Peña Albert ya la bajamos abrimos y doña María José Camacho Santiago don Daniel Campos López doña Seila Carmona Silva Don Raúl Caro Acino Menéndez Don Pedro Andrés Cintero Naranjo Doña Juana Santa Francisca Cruz Sánchez Doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz Doña Francisca Doña Francisca María Diez Porras Don Juan Fernández Gutiérrez Don Rafael Funes Arjona Don Carmelo Grajera Martínez Don Javier Hernández Estubio 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 Ya me lo aprendí Doña Ángela Isaac García Doña Noelia Justicia Jiménez Doña María Teresa López Castrillo Doña María Martínez Doña María Martínez Arellano Don Enrique Mendoza Casas Don Daniel Moreno Rodríguez Don Francisco Javier Javier Palacios Fernández Don Francisco Javier Perales Fernández Fernández Don José Luis Roldán Sánchez Doña Eva Antonia Saez Fernández Y Don Pedro Serrano Hermoso Hay que bajarse Bueno Pues venga Don Raúl Caro Acino Don Raúl Caro Acino Menéndez Daniel Daniel Campos Don Raúl Caro Acino Don Raúl Caro Acino Don Raúl Amor Don Raúl Caro Don Raúl Caro. Don Raúl Caro Acino Menéndez. Don Raúl Caro. Don Daniel Campos López. Don Raúl Caro. Don Daniel Campos López. Don Raúl Caro. Don Raúl Caro. Don Daniel Campos López. Don Raúl Caro. Don Carmelo Grajera Martínez. Don Daniel Campos López. Don Raúl Caro. Don Daniel Campos López. Don Raúl. Don Raúl Caro. Don Raúl Caro Acino Menéndez. 15 votos. Don Carmelo Grajera Martínez. 2 votos. Por lo tanto, de conformidad con la ley, queda proclamado alcalde don Raúl Caro Acino Menéndez. Don Raúl Caro. Don Raúl Caro. Don Raúl Caro. Don Raúl Caro. En los dos. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues yo creo que en esta fiesta que supone hoy la constitución de un nuevo consistorio, de un nuevo ayuntamiento, me imagino que cada uno de los grupos querrá aportar algo. Así es que, si les parece, empezamos con don Daniel Campos. Que bien que sea yo el primero en dirigirle unas palabras. En primer lugar, buenos días a todos y a todas, al público que nos acompaña, y enhorabuena a todos los concejales y concejalas que acaban de tomar posesión, especialmente a los que lo hacen hoy por primera vez. Quiero felicitarle a usted, Raúl, por la alcaldía. Por la alcaldía y desearle también a su equipo de gobierno todos los aciertos. Los aciertos que tenga a su equipo de gobierno serán los aciertos que tenga y quizá necesite también la ciudad de Linares. Desde nuestro grupo municipal, desde el PSOE, le vamos a mostrar la predisposición a hacer una oposición con tres cualidades. Una proposición propositiva. Hay que tener en cuenta que nuestro programa, este programa fue el más votado, el que decidieron los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Y no sabemos de que este programa se lleve a cabo. Vamos a hacer una oposición también vigilante. Una oposición vigilante porque no vamos a permitir ningún tipo de engaño a la ciudadanía ni regularidad en la gestión municipal, como no podría ser de otra manera. Y una oposición también fiscalizadora. Una oposición fiscalizadora porque no hay tiempo que perder para esta ciudad. No hay tiempo que perder ni tampoco tenemos tiempo para aprender. Exigiremos agilidad y exigiremos también cumplimiento. También quiero demostrar públicamente nuestro descontento. Nuestro descontento porque este grupo político fue el que ganó las elecciones. Y no se ha respetado esa voluntad popular mayoritaria de la ciudadanía. Y ha sido necesario que se juntasen, iba a decir tres, pero no tres, sino desgraciadamente cuatro partidos, para que no fuese este partido el que ostentase la alcaldía. Nos hemos encontrado con dos desagradables sorpresas hoy. Una, que la nueva derecha joven, Filu Linares, se ha convertido en las nuevas generaciones de Filu, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y también nos hemos encontrado con que Ciudadanos ha aceptado el voto de Linares primero. Una circunstancia realmente estremecedora. Hoy escucharemos a todos y a todas decir aquí que lo han hecho por Linares. Y supongo que tendrán sus razones para hacerlo. Pero Linares ya habló el pasado 26 de mayo y habló con claridad y le dio una victoria al PSOE. Vuestra unión, Raúl, es legítima y está constituida por la ley. Pero no está claro que se respetara la voluntad de la ciudadanía. Quiero agradecer a cada uno y a cada una de las linarenses que mostró su voto hacia el Partido Socialista. Que mostró su voto hacia el Partido Socialista en una circunstancia de especial dificultad. Esa confianza y fidelidad con el voto no merece una traición. Y mucho menos el PSOE, ni ahora ni nunca, hará ese tipo de traición. Regalar la Alcaldía a quienes perdieron unas elecciones. Quiero agradecer a mi partido que me haya permitido presentarme como candidato a las elecciones municipales. También quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras concejales que participan hoy aquí en el Pleno el cariño y el apoyo que he recibido. Seguiremos siendo un PSOE fuerte y trabajaremos por el bienestar de los linarenses, siendo el referente de la izquierda de esta ciudad. Tenemos cuatro años por delante, Raúl. Cuatro años de lealtad que desde este grupo le vamos a mostrar. Cuatro años en los que este grupo político será encontrado siempre sumando, sumando por Linares. Muchísimas gracias. Doña Ángela Isaac. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas las personas que se encuentran esta mañana aquí. En primer lugar, enhorabuena. Enhorabuena. Sin duda, se abre un nuevo periodo para Linares en el que el Partido Popular y el Grupo Municipal Popular no solo se siente partícipe del cambio, sino que ha sido determinante para el cambio, para relegar al Partido Socialista que ha estrangulado durante muchísimos años la prosperidad y el progreso de esta ciudad. No nos ha importado renunciar a cosas que legítimamente teníamos derecho. Hemos antepuesto los intereses de Linares a intereses individuales y partidistas. Apostamos por un nuevo Linares, donde brille la esperanza, la ilusión, renunciando a cosas que particularmente y personalmente, alcalde, me hacía mucha ilusión ser la primera alcaldesa de esta ciudad. Pero estoy convencida que de alguna manera lo voy a ser. Estaré lealmente, como siempre ha estado el Partido Popular, a favor de Linares, remando por y para Linares y para el nuevo resurgir de Linares. Los Linares merecen esperanza, merecen progreso, merecen mejores servicios sociales, mejores atendencias, mejor empleo, mejor industria. Los Linares merecen esperanza y con el Partido Socialista esa esperanza había dejado de fluir. Me embarga, amigos y amigas, me embarga la emoción, renunciar, créanme que no es fácil, no es fácil. Pero se abre un nuevo tiempo. El Partido Popular se siente protagonista de este nuevo tiempo, ha propiciado que este nuevo tiempo surja y se dejará la vida, el esfuerzo, el alma, el tuétano del trabajo para que esta ciudad recupere todo el esplendor que ha perdido. Gracias a todos los votantes del Partido Popular. Gracias a todos los que no han votado al Partido Popular. Gracias a la ciudad de Linares. Desde este mismo momento, como decíamos el Partido Popular en nuestra campaña electoral, no vamos a dejar tirado a nadie. Lo decía nuestro antepasado en la mina, en la mina no se queda nadie tirado. Espero, señor alcalde, que este nuevo gobierno que surge de la unión, de la fuerza, del talento y de la complicidad para un nuevo Linares, reciba muchos éxitos, tenga mucho respaldo y que todos los linarenses se sientan de verdad, de corazón, partícipes de este nuevo proyecto que es un nuevo Linares. Muchas gracias a todos. Don Javier Briss. Buenos días. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta sesión constitutiva, la que para este partido será la segunda vez, la que para este concejal será la segunda vez también. Y toca, en primer lugar, felicitar en nombre de mi grupo al señor alcalde en este nuevo mandato. También felicitar a los señores y señoras concejales, a todos, que o bien repiten o bien toman posesión por primera vez en su cargo. Les deseo a todos, de corazón, los mejores éxitos por ellos y por Linares. En estos cuatro años determinantes para el futuro de la ciudad, será necesario contar con todas las fuerzas políticas para llegar a los grandes acuerdos necesarios. Cuatro años en los que desde Cilu y Linares plantearemos siempre una política valiente, de manos libres, pues a nadie le debemos nada. Actuamos con la libertad que nos dan nuestros votantes. Más allá de a esos votantes, que es el mayor activo que tenemos, nuestro grupo humano, para que desarrolle nuestra guía de gobierno, hoy estos tres compañeros que aquí humildemente nos presentamos. Plantearemos, como digo, una política que ha de basarse en valores, en valores como son el esfuerzo, la entrega y la dedicación por mejorar la vida de nuestros semejantes. Una política adaptada a los problemas reales de Linares, con fomento del empleo como prioridad clara e ineludible, en la que todo esfuerzo tendrá que ir enfocado a la competitividad de nuestra ciudad para la creación de un empleo de mayor calidad. Hablaremos también de esa protección de los sectores de la sociedad que siguen siendo vulnerables. No cejaremos en el empeño de lograr un Linares más inclusivo, con más respeto a las libertades individuales y donde se promueva en todos los ámbitos una verdadera igualdad de oportunidades. Deseamos firmemente un Linares que, conocedor de sus raíces, cada día esté más abierto a Europa y al mundo. Trabajaremos por ello. Como fedatario del convulso mandato anterior, esperamos que este nuevo mandato destaque por el respeto a la diversidad ideológica de este Pleno, que no debe ser obstáculo en ningún caso para llegar a esos grandes acuerdos que comentaba, a grandes pactos sobre materias que más preocupan a nuestra ciudad. De la misma forma que no ha sido obstáculo, o al menos ha sido un obstáculo salvable, en el acuerdo de gobernanza que permite, desde el día de hoy, un gobierno heterogéneo formado por tres fuerzas políticas que asume la misión de sacar a Linares del pozo donde se encuentra asumido. No es momento de mirar al pasado, sino de diseñar un futuro. No es momento de hablar de personas, sino de ideas. Nosotros llegamos a este Pleno con el gran deber cumplido, con nosotros, con nuestros votantes y con la ciudad. El gran deber de haber facilitado una alternancia política necesaria, que debe oxigenar y regenerar la vida pública y nuestro ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía. Como tantas veces he dicho, es momento de que personas nuevas nos muestren nuevos caminos y de que estos nuevos caminos nos lleven, sin lugar a dudas, a nuevas y mejores soluciones para nuestra tierra. Muchas gracias. Don Juan Fernández. Sí, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de Constitución Corporativa. Vaya por delante la felicitación de nuestro grupo, del partido Linares I, Política, a nuestro reciente alcalde, señor Caro, y la personal, por muchos motivos de colaboración establecidos años atrás, desde las distintas instituciones en las que hemos estado uno y otro, pero que ahora estamos todos en la misma. Espero que eso tenga su resultado y su fruto beneficioso. Así es que considero personalmente que usted es quien mejor se sienta ahí, dada la terna que tenemos, se lo digo con absoluta sinceridad. Creo que no se le ha faltado a nadie el respeto, así es que conserven un poco la educación y la calma. Quien no pueda o no quiera estar, no soporte esto, es mejor que no esté, porque por lo mismo no está preparado para la democracia de la que tanto alardeamos uno y otro. Vamos a seguir, por favor. Creo que hoy es un día en el que debemos de estar todos contentos, por favor. Don Juan, por favor. Señor, desde esa sinceridad que manifiesto, sí quiero hablar un poco del significado de esa promesa o juramento que acabamos de realizar todos y todas ahí. Esto no se nos puede olvidar, porque eso significa un compromiso individual como personas. No es solamente poner la mano ahí sobre la Constitución o sobre la Biblia. Es un compromiso individual y personal con esta ciudad, que no estamos ni en Madrid ni en Sevilla, aquí en el Ayuntamiento de Linares, al que nos debemos en primer lugar y donde hacemos esa promesa. Por lo tanto, es nuestra obligación, pero nuestra obligación para con las personas que nos han votado y nos han puesto aquí, no se nos olvide. No basta solamente con agradecer a nuestros votantes y a los que no nos han votado y a las personas que han estado con nosotros. Vaya por delante ese agradecimiento que todos hacemos de manera habitual y obligada. Pero no por obligación, sino por agradecimiento. Pero lo que acabamos de hacer ahí es una obligación que nos lleva más allá de nuestros intereses personales o partidistas. Nos obliga a nuestra propia conciencia. No se nos olvide eso porque somos servidores públicos. Acabamos de convertirnos en servidores públicos. Y por tanto, tenemos que poner los intereses de esta ciudad por encima de cualquier menester. Que luego todo el mundo es capaz de justificar cualquier acción o cualquier comportamiento. Yo acabo de escuchar que hay que ver lo mal que ha sentado que se sumen aquí para multiplicar una serie de voluntades. Yo he visto, y además recientemente, en otros foros políticos, en otros parlamentos, en otras instancias y administraciones políticas, la suma de otros con las siglas totalmente contrarias. Y esas sí han valido. Que yo sepa, hubo una moción de censura no hace mucho en el Congreso de los Diputados. Esas sumas sí valen y estas no valen. Yo quiero hacer un llamamiento a la equidad. Porque si es legítimo, es legítimo. Por mal que nos siente. Y nuestro interés debe ser nuestra ciudad. Y eso es lo que hemos prometido o jurado. Que da igual a la divinidad a la que dirijamos nuestros rezos. Sea la comunidad, la sociedad local, o sea, la devoción que tengamos, la espiritualidad que queramos mostrar. Por lo tanto, esos principios y esos valores son los que deben comprometernos y dirigirnos. Si no, estaremos traicionando a nuestros linares y a nosotros mismos. Lo que pasa es que eso luego no pasa. Factura. No hay nadie que evalúe, ni corrobore, ni enjuicie esa. Si se ha cumplido o no con ese juramento o promesa. Luego después ya todo ha pasado, lamentablemente. Por lo tanto, nuestra prioridad debe ser atajar los problemas que tiene linares. Lo he dicho muchas veces. No van a venir a solucionarnoslos. Podrán ayudarnos, podrán ayudarnos, podrán solicitar el apoyo de otras administraciones. Pero esto tenemos que hacernos lo que estamos aquí. Y lo tenemos que hacer desde la unidad de acción, conjuntamente. Quien no quiera, pues no. Pero eso se ve fácil y claramente por mucho. Que se utilice la hipocresía y el cinismo en la política como en otras órdenes de la vida, que también ocurre. Sumar, multiplica. Restar, divide. Así es que desde linares primero, señor alcalde, le ponemos a su disposición, humildemente, nuestro conocimiento y experiencia adquirida. Y queremos predicar con el ejemplo, no con lo que solamente podamos decir desde un tal o cual micrófono. Así es que nuestra oposición está clara y definida. Nuestra oposición va a ser firme porque linares, ante todo, está clara, nítida y definida. Por encima de cualquier cosa. Leal a las personas de linares, a esas que no nos han votado y a las otras que nos han hecho estar aquí y a las que les mostramos toda nuestra gratitud y reconocimiento. Colaboradores, los de la lista, gente que ha apoyado, los 2.505 votantes que tenemos. ¿Por qué poquito? No tenemos una posición aquí más. Las cosas de la política o la ley de hoy, ¿no? Pero así es y así hay que admitirlo. Y, por supuesto, una oposición sincera. Con la verdad por delante, cueste lo que cueste. Sin dobleces, sin opocresía, sin cinismo. Y a usted, como siempre, le diré desde aquí lo que le tenga que decir. Fuera y dentro, como vengo acostumbrando a hacer, aunque eso me haya generado adversario y enemigo. Pero, por otro lado, algún bien me habrá hecho, puesto que llevo aquí, con este periodo, 32 años y teniendo el honor de ser alcalde de esta ciudad y estar ahí 20 años. Y estar dispuesto a seguir colaborando porque lo que nos duele y lo que nos mueve a este partido, a esta organización política tan reciente, pero tan creyente en lo que pregona y en lo que inspira, en lo que valora y lo que defiende, que va a estar ahí, al servicio de usted y del nuevo equipo de gobierno. Pero eso sí, como se suele decir, manteniendo una actitud, siempre en el sentido de defender los intereses de Linares, cosa que, imagino, usted va a hacer en un futuro. Muchas gracias. Don Carmelo Grajera. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes. Lo primero, dar la enhorabuena al nuevo alcalde, que, aunque no es la opción la que Izquierda Unida pensaba que se tenía que dar el cambio, como más idónea, pero así funciona la democracia y tenemos que funcionar como se debe. En segundo lugar, quiero agradecer a los votantes de Izquierda Unida y, sobre todo, a la militancia de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que gracias a ellos estamos aquí, dos concejales comunistas, hoy en este ayuntamiento. Y la izquierda, al final, va a tener voz en el ayuntamiento de Linares, aunque algunos decían que no íbamos a quedar fuera. Nosotros vemos cómo al final sí estamos dentro de un ayuntamiento y vamos a seguir dando guerra. Y también poniendo nuestro programa a disposición del nuevo alcalde, que siempre que se pueda llegar a acuerdos puntuales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y de la mayoría social de esta ciudad, ahí tendréis Izquierda Unida para apoyaros. Cuando sean privatizaciones y retrocesos en libertades, ahí tendréis Izquierda Unida enfrente. Esperamos que ahora, con este ayuntamiento también, consigáis tener mejor relación con vuestro Gobierno, el Gobierno de todos, de la Junta de Andalucía, pero sois los mismos que vais a gobernar en Linares, y los que gobernáis también en la Junta de Andalucía, gracias a la gente sin el partido fascista por medio, pero esperemos que lleguéis a mejores sintonías con el Gobierno de la Junta, porque no estoy de acuerdo con lo que decía Juan ahora mismo, de esto no salimos nosotros solos, de esto tenemos que salir con el apoyo de la Junta y de Gobierno Central, porque al final tienen las competencias en materia de industria y en materia de empleo, y nosotros tenemos que seguir reivindicativos ante esa situación, y nada, sin más, que aquí nos tendréis para las mejoras sociales, y que mucha suerte al nuevo alcalde y al nuevo Gobierno. Me costaría muy poco trabajo empezar hoy mismo a decir lo que me parece, no, me quedo con que habéis hablado de aportar, me quedo con que habéis hablado de colaborar, me quedo con que habéis dicho que vamos a trabajar juntos, creo que es lo único con lo que nos tenemos que quedar. Miren, leí hace poco lo que puso en su epitafio Max Schaub, que decía, hice lo que pude. Hice lo que pude significa que cada día que nos levantamos tenemos que hacer lo que podemos, que cada día cuando vamos a trabajar, cuando vamos a realizar nuestras tareas, hacemos lo que podemos, que quede claro que cuando todos salgamos de aquí, si hemos hecho lo que podíamos hacer, si todos juntos aportamos un granito, creo que vamos a hacer un gran trabajo. Es verdad que este Gobierno va a estar liderado por tres fuerzas políticas, que hemos hecho un pacto para gobernar. Yo sé que la gente dice que si hemos repartido, que no hemos repartido. Lo que hemos hecho es sentarnos a trabajar para tener un programa de Gobierno que pueda sacar a esta ciudad de la situación en la que se encuentra. Me dijeron que preparara un gran discurso para hoy y que mirara hacia atrás, que si 20, 30 minutos, y pensé que no lo iba a hacer, que no tenía ningún sentido, que no hemos venido a cansar a la gente, hemos venido a levantar a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, levantar a la gente, levantar a Linares, pedir la colaboración de todos los grupos de esta corporación, de todos los concejales y concejalas de esta corporación, poniendo en valor que nosotros tres, el Partido Popular, CILU y Ciudadanos, vamos a hacer un ejercicio, hemos hecho un ejercicio enorme para ponernos de acuerdo en gobernar esta ciudad, que hemos abandonado los egos, que hay un partido como el Partido Popular, que es la segunda fuerza de esta ciudad, que ha decidido dar un paso atrás porque sabía que teníamos que unirnos todos, que creo que tenemos que poner en valor el esfuerzo que ha hecho CILU por integrarnos. Y me gustaría que todos fueran conscientes de que Ciudadanos ha demostrado, en esta provincia, que ha apoyado el cambio en unas ciudades y en otras. Eso es lo que hemos hecho para decir, señores, nosotros queremos cambiar las cosas. Eso va a ser lo que vamos a hacer y vamos a trabajar absolutamente por todo el mundo. Vamos a trabajar porque creo, sinceramente, que tenemos que trabajar por las empresas, por los empresarios, por los autónomos, porque necesitamos incorporarlos a nuestro sistema de gobierno, porque ellos son nuestros mejores aliados para crear empleo y salir de la situación que tenemos. Porque vamos a trabajar por una ciudad amable, una ciudad en la que nuestros jóvenes puedan formar una familia, puedan desarrollar sus proyectos, porque necesitamos que se queden a vivir aquí y para eso tenemos que hacer una ciudad en la que quieran vivir. Creo que tenemos que vivir calle a calle, barrio a barrio, ciudadano a ciudadano. Eso es lo que tenemos que hacer para integrarnos. Por eso, la política social de este ayuntamiento, donde nos decía Carmelo hace un momento que nos íbamos a encontrar, nos encontraremos. Nos vamos a encontrar con todos vosotros, a la derecha, a la izquierda, en todos sitios nos vamos a encontrar, porque estoy seguro que vamos a hacer propuestas que todos vais a considerar estupendas para desarrollar esta ciudad, porque vamos a escucharlos a todos y les vamos a decir uniros a este proyecto, que no deja de ser un proyecto que se llama Linares. Eso es lo único que queremos, desarrollar esta ciudad y crecer en esta ciudad. Miren, a veces perdemos el significado de las cosas. Cuando alguien está trabajando, muchas veces nos gusta pasearnos y ver qué es lo que hacen. Y si les preguntáramos a todos y cada uno de ellos que qué hacen, unos contestarían una cosa, otros dirían, bueno, pues yo estoy desarrollando mi trabajo, yo estoy haciendo lo que me han dicho que haga. Verán, no podemos perder el significado de lo que estamos haciendo. Si realmente todos fuéramos conscientes de que no estamos haciendo lo que nos han dicho, no estamos haciendo mi trabajo de hoy, no estoy haciendo una rutina, no. Si todos contestáramos, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo Linares, yo estoy desarrollando esta ciudad. Yo hoy me he levantado a trabajar porque creo que Linares tiene futuro y tiene posibilidades. Entonces estaríamos hablando de que todos juntos estaríamos trabajando por un proyecto, como aquellos que estaban picando piedra y solo uno contestó, ¿y usted qué hace? Yo estoy construyendo una catedral. Pues eso es lo que queremos nosotros de todos los linarenses y de sobre todo todos los miembros de este consistorio, que trabajemos juntos y que cada uno sea consciente de que su trabajo rutinario, sus aportaciones, su día a día, significa trabajo por un único objetivo, por Linares, por sus ciudadanos y por convertirnos en una ciudad que siga siendo referente en esta provincia. Vuelvo a insistir, podríamos seguir hablando hoy de política y no es el día. A partir de las próximas sesiones de pleno podremos hacer propuestas, podremos todos sentarnos a debatir. Hoy toca, creo, felicitarnos a todos y cada uno y cada una de los concejales y concejalas que componen este consistorio. Creo sinceramente que debemos de trabajar todos juntos, que nos vamos a encontrar, que vamos a cambiar las cosas, cambiando de actitud. De verdad, creo que solo poniendo un poquito de sentido común vamos a crecer un montón. Así es que les pido a todos y cada uno de vosotros que por favor pongamos sentido común a las cosas y veréis cómo vamos a dar un cambio espectacular. Mi más sincera enhorabuena a todos los grupos, mi más sincera enhorabuena a todos y cada uno de los concejales y las concejalas de esta nueva corporación. A los nuevos, a los que ya habéis estado, tenéis más experiencia, pero a todos de verdad quiero daros mi aplauso y quiero que todos sepáis que tendremos la mano para trabajar con vosotros. Muchísimas gracias. Y antes de terminar esta sesión vamos a hacer como protocolariamente hay que hacer. Vamos a entregar la medalla a todos y cada uno de los miembros de esta corporación. Don Daniel Campos López. Gracias. 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 Doña Isabel María Baisán Sosa. ¿De nuevo? Bien. Intenta. Tienes que darle otra. Don Francisco Javier Perales Fernández. Doña Francisca María Díez Porras. Don Pedro Serrano Hermoso. Doña Eva Antonia Saez Fernández. Gracias. Don Francisco Javier Palacios Fernández. Gracias. 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 Doña María José Camacho Santiago. Doña Ángela Isabel García. Don Daniel Moreno Rodríguez. Don José Luis Roldán Sánchez. Gracias. Gracias. Don Enrique Francisco Mendoza Casas. Doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Don Rafael Funes Arjona. Doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Doña María Justicia Jiménez. Don Pedro Andrés Cantero Naranjo. Doña María Teresa López Castillo. Doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz. 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 Don Francisco Javier Briz Peñalver. Gracias. Don Javier Hernández Tubío. Doña Miriam Martínez Arellano. Don Juan Fernández Gutiérrez. Gracias. Doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Don Carmelo Grajera Martínez. Doña Sheila Carmona Silvia. ¿Quién se la pone? Y por último, el señor alcalde, don Raúl Caro Acino Menéndez. Gracias. 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 Gracias.